En primer lugar, me gustaría empezar esta comparecencia con un mensaje de cariño y de solidaridad hacia todo el pueblo ucraniano ante el ataque intolerable que están sufriendo por parte de Rusia contra su independencia como país soberano. Una guerra que estamos siguiendo con desolación, todos los cartageneros, por la vinculación que tenemos muchos de nosotros con muchas familias ucranianas, puesto que, como saben, hay programas de acogida y siempre hemos tenido ese vínculo con niños y familias afectados por Chernobyl. Una guerra que solo trae muerte y destrucción y que tambalea una vez más los cimientos de Europa y del mundo. Me dirijo especialmente a la colonia de 800 ucranianos que hay censados en el municipio de Cartagena, quizás sea más incluso, pero tenemos censados 800 que viven en nuestra ciudad, que están viviendo con tremenda angustia y preocupación el desarrollo de los acontecimientos y que temen por la seguridad de sus familias. Desde este mismo momento, yo tengo previsto, además, esta mañana poder hablar con el responsable de la asociación de todos ellos, nos ponemos a su disposición en todo aquello que puedan necesitar y ojalá esta pesadilla acabe pronto. La aprobación de las nuevas tarifas del agua en Cartagena, que supone la congelación de las tarifas domésticas y en la que hemos creado nuevas tarifas para que los hoteles paguen un 10% menos y los restaurantes, bares y comercios hasta un 20% menos. Una medida que va a beneficiar a 6.000 establecimientos comerciales, bares, restaurantes y hoteles de Cartagena. La tarifa, además, va a permitir un plan de inversiones de 10 millones de euros en mejora de infraestructuras de todo el ciclo integral del agua y también el mantenimiento del fondo social del agua. Solo se actualizarán tarifas a los grandes consumos de particulares en el último tramo, en el tramo 4, cuando ya hay un consumo desmesurado, cerca de 80 metros cúbicos de media, y también a una parte de la industria, aunque el porcentaje será también mínimo, no llegará al 10%, un 9,9%, que llevaba 10 años con las tarifas congeladas. Hasta ahora, como saben, solo existía y era una reivindicación también del sector, nos lo había trasladado este CAR, nos lo había trasladado la Cámara de Comercio, COEC. Hasta ahora solo existían dos tipos de tarifas en el municipio de Cartagena, la industrial y la doméstica. No existían tarifas diferenciadas para los hoteles, la hostelería, el comercio, que pagaban a menudo el consumo del agua, cuando tenían que prestar un mayor servicio, pagaban como particulares en el último tramo de la tarifa y, por tanto, les penalizaba en exceso el consumo. No es justo, a nuestro parecer, que un hotel que necesita más agua para prestar su servicio que una familia tuviera que pagar precios pensados para consumos excesivos. Habrá una tarifa exclusiva para hoteles con un solo tramo y otra para hosteleros y comercio con dos tramos de consumo. Y calculamos lo que les he dicho anteriormente, un 10% de media de beneficio para hoteles y un 20% para la hostelería y el comercio. En las tarifas de alcantarillado también se introducen novedades para fomentar la depuración de los vertidos. La tarifa será más cara para los vertidos más contaminantes, los que generan más gastos de mantenimiento tanto en las redes como en los sistemas de depuración. Y ya por último, las nuevas tarifas van acompañadas de un compromiso de 10 millones de euros para las inversiones en infraestructuras, tanto de agua como de alcantarillado, en las que se van a priorizar con el consejo de nuestros técnicos siempre, las más urgentes y las que beneficien a más ciudadanos. Los técnicos nos van a orientar sobre las diferentes inversiones y decidiremos entre las que sean más útiles. Y también se destinará cerca de medio millón de euros al fondo social, como era habitual también dentro de las partidas que mantenemos de los fondos de contingencia. También hemos ratificado en la Junta de Gobierno el acuerdo del Consejo de Administración del ICARSA para aprobar el programa de inversiones de 7,7 millones de euros para la mejora de maquinaria, que no supondrá costes añadidos para el Ayuntamiento porque lo previsto es amortizar el material que ya estaba previsto en el actual contrato. El plan de inversiones supone la adquisición de un centenar de vehículos, más de 1.800 contenedores y 2.500 papeleras nuevas. La inversión, como digo, está prevista en el contrato y se amortizará en los próximos ocho años vigentes en el contrato sin aumento de costes. La nueva maquinaria permitirá la renovación de una flota en la que las barredoras tienen una media de edad de 15 años, los vehículos de transporte aproximadamente 20 años y el reemplazo se va a realizar sobre vehículos ya amortizados y siguiendo los datos de una auditoría externa que ha analizado el estado de la flota. Hablamos de un acuerdo histórico que se realiza con los representantes sindicales que por unanimidad y gracias al excelente trabajo que ha realizado nuestra concejal Esperanza Nieto con todo su equipo acordaron actualizar la relación de puestos de trabajo que estaba bloqueada 20 años para garantizar la mejor estructura municipal en cuanto a la relación de puestos de trabajo y el mejor servicio para todos los ciudadanos. Además, hemos aprobado el inicio del proceso de subrogación voluntaria del personal de los organismos autónomos que pasarán a depender directamente del Ayuntamiento, algo que también nos va a permitir unificar la gestión de todos los recursos humanos del Ayuntamiento y de los organismos autónomos. En materia de servicios sociales, por resumirles, hemos alcanzado un acuerdo con zancadas sobre ruedas en un convenio en el que damos cabida a todos los servicios que prestamos desde deportes y desde servicios sociales y también hemos llevado a cabo el acuerdo de colaboración con la empresa Televida Servicios Sociosanitarios para la custodia de llaves del servicio de teleasistencia domiciliaria. Como saben, recordarán que establecimos un protocolo con la empresa por parte del Ayuntamiento y nuestra policía local para llevar a cabo la custodia de llaves y para aquellas personas mayores que viven solas y carecen de una red de apoyo, se pueda dar la voz de alarma, detectar en un momento determinado un caso de emergencia ante la soledad de esa persona mayor y reaccionar rápidamente, puesto que tenemos las llaves de su domicilio y se puede intervenir, como digo con celeridad, con el apoyo de nuestra policía local. ¡Gracias!